Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto desde lo que pasa a última hora en Bolivia. Golpe o fraude, el 2019 sigue dividiendo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Vamos en vuelo con esta noticia con esta información. Los acontecimientos de 2019 siguen dividiendo a los bolivianos, aunque no en partes iguales. El gobierno de Luizar se busca sellar la lectura del derrocamiento de Evo Morales como producto de un golpe de Estado y mantener en prisión a Añez. La oposición que niega que haya habido golpe se expresa sobre todo en los medios y redes sociales, pero su fuerza social se encuentra disminuida. Bolivia está inmensa en un debate letrado. El tipo de los que han acompañado varios momentos críticos de su historia. A principio de este ciclo, por ejemplo, corrieron ríos de tinta sobre la situación de la industria del gas y la población se dividió entre quienes querían la nacionalización y quienes la rechazaban. Pero después de que el presidente Evo Morales la promulgara el primero de mayo de 2006, el apasionado debate sobre el futuro del gas quedó suspendido y no se reabrió más. Hoy el asunto que divide al país es la interpretación de la ruptura de noviembre de 2019. Para quienes participaron en ella fue un alzamiento espontáneo contra una dictadura que pretendía perpetuarse por medio de un fraude electoral. Para el partido del gobierno al movimiento al socialismo fue un golpe de Estado planificado con varios meses de antelación, digitado desde Estados Unidos y operado por el conjunto de la oposición Morales. Desde hace meses que esta discrepancia interpretativa y sus ramificaciones ocupan las primeras páginas de los periódicos, los titulares de los noticiarios, las tertulias televisas, son motivos de memes y han inspirado la publicación de libros de muchos cientos de páginas. Los dos bandos no son del mismo tamaño y la relación entre ellos no es simétrica. Hace diez meses el MAS ganó las elecciones con 55% de los votos y posee una sólida hegemonía dentro de los sectores subalternos de la población. Sin embargo, la oposición, es decir, quienes sostienen que no hubo ningún push que pueda o deba ser sancionado, agrupa a la mayoría de los poderes fácticos del país, la élite económica, las iglesias, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación. Es así. Los múltiples juicios que están realizando o se quieren iniciar en contra de la expresidenta Jeanine Añez y sus colaboradores se originan en el abuso del poder. Recuerde que este canal apoya 100% al pueblo boliviano. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones y quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar en contra de las acciones en defensa de Jeanine Añez, ya que se ha cumplido seis meses de su detención preventiva. ¿Cómo vemos esto, diputado? Bueno, de acuerdo a la normativa legal vigente, la Constitución Política del Estado, el organizarse para actividades lícitas, para actividades que están permitidas, están en su derecho de hacerlo. Por supuesto que sí, adelante, pueden organizarse. El tema es que cuando se organicen y empiecen a tomar decisiones delictivas, cuando empiecen a tomar decisiones de sedición, de intentar desestabilizar a este gobierno, ya incusen en algún tipo de delito, lo cual no está permitido. Quieren organizarse, adelante. ¿Quieren realizar alguna actividad lícita? Por supuesto que sí. Y en el momento en que incusan en delitos como, que están tipificados como sedición, como tesorismo, ¿no? Ahí van a empezar a tener problemas con la ley. Sabemos muy bien quiénes son estos dirigentes de las plataformas ciudadanas. Han sido parte del golpe de Estado junto a Jeanine Añez, Camacho, junto a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Pumari, ¿no? Esta gente promovieron el deslocamiento de un gobierno legal y democráticamente elegido. Esta gente, ¿no? Recibieron el 18 de octubre del 2019 el desprecio de la gente. El 2020 en las elecciones el MAS obtuvo el 55.10% en las elecciones, pero ellos recibieron prácticamente el odio, el desprecio, la marginación. ¿Por qué? Porque no responden a una organización política estructurada. Adelante, que se organicen, pero ojo, cuidado. Hoy no se va a permitir más que estos dirigentes que prostituyeron la democracia, que prostituyeron la política, hoy nuevamente intenten desestabilizar a un gobierno legal y democráticamente elegido como es Lucho Arce. ¿Qué estarán buscando con este Congreso Nacional que ellos han anunciado para este estado? Bueno, sabemos muy bien que estos dirigentes son pues los voceros oficiales defensores de la señora Jeanine Añez, defensores de la corrupción, de la impunidad, defensores de las masacres, defensores de la corrupción, ¿no? A la cabeza de Añez Murillo. Son la misma gente, es parte de esta organización política y hoy se han convertido, ¿no? En los voceros oficiales se intentan defenderle desde todo punto de vista. ¿Buscarán nuevamente movilizarse buscando la libertad de Jeanine Añez porque ellos argumentan que ya ha cumplido el plazo de seis meses de estar detenida preventivamente? Bueno, sí, eso hemos visto, ¿no? Lamentablemente la señora Amparo Carvajal ha encabezado algunas marchas, algunas protestas en algunos departamentos del país. Realmente es una vergüenza de cómo esta señora, producto probablemente de la edad avanzada, ya no es una valoración real de su rol que debería cumplir y no así convertirse en defensora de una señora que es sanguinaria en su momento. Por supuesto, acá la justicia tiene que determinar, la justicia a través de un juez debe determinar si se revoca o no la detención preventiva y se le impone medidas cautelares. Eso lo va a determinar la justicia. Sin embargo, el procedimiento establece que una persona puede tener detención preventiva de seis meses. De ser necesario, se amplía la detención preventiva mientras concluya el periodo de investigación. En el caso de Jeanine Añez, también ya en las próximas horas, la CIDH va a emitir un pronunciamiento sobre el recurso que ha presentado su defensa. Sí, bueno, también está en su derecho de hacerlo. Lo que sí nosotros sabemos acá, los bolivianos, es que la señora Jeanine Añez tiene un conjunto de privilegios, derechos que no tienen otras privadas de libertad. Tiene acceso a alimentación seleccionada de desayuno, almuerzo, cena. Tiene una habitación personal. Tiene acceso a equipos como televisión y otro tipo de beneficios que no tienen otras privadas de libertad. Tiene derecho a la visita, tiene derecho a la salud, a pruebas especializadas en el tema de salud. Por tanto, consideramos que se va a dar el visto bueno a todo el trato que está recibiendo de privilegios de la señora Jeanine Añez. ¿No existe la vulneración de derechos que asume la defensa de Jeanine Añez? En lo absoluto, en lo absoluto. Lo que tiene que estar claro para su defensa es que la señora Jeanine Añez no está de vacaciones, no está de turismo. La señora Jeanine Añez ha cometido un conjunto de delitos. Los que cometen delitos, pues, tienen que ser investigados, procesados por la justicia. Y uno del procedimiento es la detención preventiva mientras dure la investigación. No está de vacaciones para estar con una piscina, para estar ahí, o no está en las islas de Hawaii. No está cumpliendo detención preventiva por los delitos que ha cometido. Por tanto, acá no hay ninguna vulneración de derechos humanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.